38 minutos y está en línea Alicia Castro, ex embajadora ante el Reino Unido. Ustedes la conocen, saben perfectamente quién es, enorme dirigente del campo popular y de la internacional progresista y una de las organizadoras y fundadoras de la agrupación Soberanos junto a Amado Udu y Gabriel Mariotto. Alicia Castro, buen día. Buen día, Cintia. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Soberanos va a realizar este jueves, este jueves un acto político a las 19 horas. Sí, vamos a realizar un encuentro mañana en el Centro Cultural Mujica, que es en Piedra 720, en San Telmo, donde vamos a estar opinando, hablando y sobre todo haciendo propuestas con Amado Udu, con Gabriel Mariotto y con Alejandro Olmos, explayándonos sobre las propuestas de Soberanos. Pasó algo que la verdad que nosotros lo pusimos al aire, lo estamos comunicando y se está viralizando, que es un extracto de un mensaje de Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, que va, entiendo yo que es parte de un mensaje más amplio que se va a difundir en este acto que estás hablando de Soberanos y que está generando mucho impacto porque Varoufakis está pidiéndole o aconsejándole a la Argentina que descarte el acuerdo, que no firme el acuerdo. Que descarte el acuerdo, que entierre el acuerdo y da la razón económica, la razón ética y la razón política. ¿Cuál es la pertinencia de traer la palabra de Varoufakis a la Argentina? Es la experiencia griega del 2016 cuando se propuso aprobar el último ajuste. Tenían revisiones como se plantea en el acuerdo con Argentina, del cual ahora, si me permitimos, a extendernos. Pero justamente estas revisiones trimestrales aumentan las exigencias para desbloquear la ayuda. En aquel caso se trató del último paquete de ajuste para que se proveyera 5.400 millones de dólares. Era el enésimo requisito impuesto por los acreedores. Se discutió un nuevo paquete de recortes. Fue una gran movilización popular. Recordarás que hubo hasta suicidios. Fue dramático. Además generó un éxodo de griegos y griegas a Europa. Bueno... Es dramático, como es dramático todo ajuste, como puede ser dramático un ajuste sobre Argentina con el 50% de ciudadanos y ciudadanos en la pobreza. Y en aquel momento el gobierno progresista, el gobierno izquierdista de Sirisa, de Alexis Tsipras, se promovió una consulta popular, un referéndum. El pueblo votó mayoritariamente que no aprobaba el ajuste y lo forzaron en el Parlamento, que salió muy ajustado, 153 votos a favor y 145 en contra. Y hubo un caos político que obligó además a Tsipras a llamar a nuevas elecciones. Y hoy Yanis Varoufakis, que era el ministro de Economía, que planteó estas cuestiones y que renunció en ese momento. Yanis es un líder paneuropeo, mientras que Alexis Tsipras se evaporó, ¿no? Por no decir más precisamente que fue el basural de la historia. Claro, implosionó el proyecto político, lo recuerdo claramente. Además, la decepción de la gente que había puesto toda la expectativa en ese proyecto político. Y cómo, porque claro, lo charlábamos, Alicia, cuando nos contaba sobre Kelmanson y su arribo a la Argentina y sus credenciales aceptadas a fines del año pasado, ¿cómo te va acorralando, no? Esa misión del fondo, esos ciento y pico de funcionarios que se meten en los organismos de las empresas estatales, en las decisiones políticas, es prácticamente, ¿cómo lo definirías? ¿Un co-gobierno? Eso es virtualmente un co-gobierno. Acá no ha habido un acuerdo, Cintia, no hay un acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Como lo expresa con toda claridad Amado Boudou, es un contrato de adhesión, porque no hay quita, no hay plazos, hay intereses usurarios, ni siquiera se logró que se eliminaran las sobretasas. ¿Qué son las sobretasas? Son intereses punitorios para los países que se han sobreendeudado más allá del tamaño de su economía. Y esto no solo es responsabilidad de Macri, también es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, que nos otorgó el mayor crédito en la historia del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ellos cometieron lo que es un delito para el derecho internacional, porque el Fondo Monetario violó su propio estatuto constitutivo, otorgó ese stand-by gigantesco sin pedir garantías. El Fondo sabía, porque lo consigna en sus reportes del 2016 al 2018, sabía que el dinero estaba siendo fugado. En ese caso el Fondo tiene obligación de interrumpir el flujo de fondos y tampoco lo hizo. Por eso nosotros desde Soberanos proponemos que hay que llevar al Fondo Monetario a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para mejorar el posicionamiento de la Argentina. ¿Qué tal Alicia? Buen día. Alán Noche te saluda. Justamente hablando sobre este punto con Guido Croxato, el jefe de los abogados desde la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la querella aquí en Argentina, nos decía que a pesar de que se avanzara con la querella, que hubiera una condena, la deuda probablemente hubiera que pagarla igual. En el caso de llevar a la Corte Internacional, ¿ocurría lo mismo? Bueno, yo creo que llevar, digamos, todas las instancias de cuestionamiento de esta estafa y de las responsabilidades del Fondo posiciona en otro lugar a la Argentina. Ahora, efectivamente, no ha habido un acuerdo, ¿no? Porque no hay quita, no hay plazos, hay intereses usurarios. Y hay además estas revisiones trimestrales, que eran las que llamaba bien Cintia antes, como un co-gobierno del Fondo Monetario Internacional, porque va a haber una misión de control permanente a cargo de un británico, además, y ven que el manzón que ya plantó bandera británica, además, en una provocación evidente, porque en todo caso el hombre podría haber ido con la bandera del Fondo Monetario Internacional y no con la británica, que ya tiene usurpado nuestro Atlántico Sur y no tenemos muchas ganas de que nos usurpe la soberanía económica de la Argentina, ¿no? Entonces, cuando el gobierno, miren, el gobierno argentino tiene el deber de decir la verdad al pueblo argentino. No puede ser que un pueblo que está sufriendo por diversas razones, por una Argentina empobrecida, incendiada, saqueada, con miles de personas durmiendo en la calle, tengan que estar auscultando, revisando documentos que son secretos. Esto no puede ser un secreto. Es el pueblo argentino el que va a cargar con el endeudamiento y con el ajuste, porque evidentemente va a haber, por lo menos, congelamiento de sueldos, de jubilaciones y va a haber un aumento de la inflación por la devaluación que el Fondo ya está diciendo que espera que no sea de un 30, sino de un 50%, lo cual va a depreciar, va a quitar el poder de compra de los trabajadores activos, de los trabajadores jubilados, una devaluación. Ahora, Alicia, una pregunta en términos políticos, porque este análisis que, de hecho, lo hemos venido realizando en distintas charlas, imagino que ustedes van a profundizar mañana sobre todo esto, en la que se conoció el paper que va a llegar al Congreso, plantea, en principio, no sé si lo pudiste ver, pero plantea estas cuestiones que vos decís que la sociedad argentina no sabía, una reforma previsional sobre, en todo caso habrá que ver, sobre los regímenes especiales, una extensión voluntaria de la edad jubilatoria, una ampliación en el tema de la segmentación de tarifas, o sea, están en discusión esas cuestiones. Ahora, eso llega al Congreso y, como recién decías, ¿se aprueba o no se aprueba? Pregunta uno, ¿crees que se va a aprobar? Pregunta dos, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas de eso? Bueno, las consecuencias políticas, esa es una de las partes que, por eso, espero que puedan venir mañana en Mujica a las 7 de la tarde, porque es Barufakis que habla muy claramente de las consecuencias políticas que puede tener para un gobierno que se iría evaporando, fade away, usa el término en inglés, que es, digamos, el gobierno va a tener unas malas consecuencias políticas, el frente de todos. Es decir, el gobierno está asumiendo ahora una nueva deuda igual a la de Macri para pagar la estafa de Macri. Eso tiene que quedar claro. Nosotros estamos contratando con el Fondo Monetario, contrayendo con el Fondo Monetario Internacional, una nueva deuda de 44.000 millones de dólares, iguales a las que contrajo Macri, con el Fondo en irregularidades de parte de Argentina y irregularidades de parte del Fondo. Pero esta vez no va a ser la deuda de Macri, esta vez va a ser la deuda de Alberto Fernández. Así que imaginemos el destino político del Frente de Todos que ya ha perdido el 40% de votos en las elecciones legislativas. Entonces, cuando el gobierno dice que es el mejor acuerdo posible, estamos de acuerdo, es el mejor acuerdo posible para el Fondo Monetario Internacional. A mí todo el tiempo veo esa imagen de Guzmán paseando con Georgieva por los canales de Venecia, ¿no? Y me imagino que el joven ministro de Economía tendrá un futuro, tal vez como funcionario del Fondo Monetario Internacional. Aunque bueno, en la Argentina se ha reivindicado hasta Cavallo que ha hecho ajustes de este tipo, ¿no? Y luego, esto va a ser... Ya sabe, la Argentina lo dijo Macri y lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional que los fondos se usaron para la fuga de capitales. Es decir, el pueblo argentino va a financiar a los que fugaron capitales, ¿no? Entonces, va a ser también el mayor blanqueo de la historia argentina. Sí, la situación es dramática. Tenemos las noticias. Si me esperas un minuto, terminamos esta entrevista luego del informativo en la M750. Encantada. Muchas gracias. Seguimos hablando con Alicia Castro. Alicia, quería... Se nos termina el programa, pero no queríamos dejar de despedirte y tu reflexión final. Bueno, acaban de anunciar ustedes ya aumento en las tarifas de gas. Entonces, esto lo que prueba es que el gobierno miente cuando dice que no va a haber tarifazos, ¿no? Y además, evidentemente, aumentar la energía y aumentar el transporte no solo a los usuarios particulares, sino a las pequeñas y medianas empresas impacta negativamente sobre toda la economía y sobre todos los trabajadores. Y además, eso es un círculo vicioso. Cuanto menos fondos tengamos en las revisiones trimestrales el Fondo Monetario Internacional va a aumentar sus exigencias de ajuste. Eso es lo que pasó en Grecia. Y de esto vamos a hablar y por eso es importante y pertinente tener el mensaje del exministro de Economía griego en el encuentro que vamos a tener mañana de Soberanos a las 7 de la tarde en San Telmo, en pie de las 7.20, donde vamos a hacer nuestras propuestas de llevar el Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hacer una consulta popular. Porque, ¿quiere el pueblo hacer el mayor blanqueo de la historia argentina de todos los lavadores y estafadores, amigos de Macri? Porque está comprobado que esa deuda se usó para la fuga. ¿Quiere realmente el pueblo financiar este blanqueo? Y en todo caso tiene que tener toda la información para decidir si quiere o no quiere, si hay licencia o no hay licencia para este acuerdo. Alicia, mucha gente me pregunta cómo se va a transmitir esto. Les contamos que se va a transmitir por el canal de YouTube de Soberanos. Hubo una curiosidad y te agradecemos este contacto con los 7.50. ¿Cuánto dura el video del mensaje de Barufakis? Ah, no, no voy a spoilear, como dicen los chicos. Ah, pero esos 10 segundos que pasamos el aire son muy contundentes. Sí, es mucho más contundente. No, te invito, Cintia, a que vengan a ver el mensaje completo, porque es muy contundente, es muy pertinente. Lo hace con mucho respeto, con mucha diplomacia, diciendo que, bueno, puede felicitar a los funcionarios argentinos que han hecho un esfuerzo, pero que este acuerdo debe ser enterrado. Enterrado. Centro Cultural Padre Mujica, Piedra 720, San Telmo. Mañana a las 19 horas, acto de Soberanos con mensaje de Yanis Barufakis. Gracias Alicia Castro por este contacto con la M750. Fuerte abrazo.